Hola y bienvenidos a los fans de derby game, soy lesbieto y estamos aquí en... Dark Devotion, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, abrimos el camino hasta el claustro de los elegidos Vale, pero no vamos a ir todavía por ahí, hoy vamos a hacer backtracking como siempre toca Y hoy vamos a hacer más mazmorra de guarida de naturaleza corrupta Así que vamos a ver que es lo que hay aquí abajo Vale, mi plan es descender, ir por aquí a la derecha para no tener que enfrentarme contra la anomalía otra vez Porque no me he cogido lo de que la anomalía no me... o sea que no aparezca el bicho, pero vale, sí, vamos por arriba Ahí está mi compañero Vale, esto, esto, no espera, esto me he bajado abajo, ¿verdad? Sí, tendría que haber ido para arriba Exacto, vale, no pasa nada, de todas formas como tenemos que investigarlo todo Mientras no me he metado donde la anomalía oscura esta, que es aquí, seguimos avanzando Avanza Vale, vamos a ir con... bueno, me he cogido el escudo porque me apetece aprender a usarlo un poco Esto es una mierda, tío, porque ahora... ¡Ay! No he visto eso O sea, el escudo te protege Y si... ¡Oh! ¿Esto es carne viva? Sí, esto te cura toda la vida Eso está bastante bien ¡Ah! Un ladrón de esos ¡Ah! Se ha marchado ¡Eh! Vale Que me están comiendo las mierdas esas, pero no puedo hacerles nada Creo que este ahora lo he ido Esto es peor que la piel negra ¡Ah! Este idiota, me he vuelto a caer ¡Ah! Vale, 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 vale Muy mal, es que me he puesto nervioso por todo lo que estaba viniendo Bueno, ahora tengo una esta Que es que... ¡Eh! Que... Ya me saldrá Que por cada... que tengo un 25... Claro, al matar a alguien tengo un 25% de probabilidades de recuperar uno de armadura Lo cual... bueno, no está mal del todo No es aquí, para nada ¿Dónde estoy yendo? Y hay que buscar al monje Pero bueno, el monje estaba en otro sitio ese Claro, es que no es por aquí Es que como este mapa es tan raro O sea, no hay mapa Es por aquí abajo Por aquí está la naturaleza corrupta Ahí está Vale Vamos a ir directamente por donde quería ir ahora Oye, nada A ver si hay un poco de backtracking A ver... A ver qué hay por aquí ¿Qué me he ido dejando? Es que se me va a olvidar usar el escudo Entonces... Vale, ahora para abajo Y eso que este es bueno Ah Le rebota con luz En plan... ¿Hace daño? ¡Uh! Joder, no está mal Creo que ya había otro escudo que hacía daño Casi tampoco lo puedo usar Como quiera ¿En serio? ¡Ahora o A parts de la A lo Que A Caja A B Hoy Ah, estos son 90 No llego Vale, pues ahora sí Vamos a seguir avanzando Y a ver qué hay Me quitaré el escudo Porque Es que tampoco puedes ponértelo muy rápido Si estás en mitad de un ataque Ah, está gracioso Lo de la Lo de la esta De vuelta ¿A mí? ¿Qué ha pasado? Carta rota a un templario perdido Estoy entrando en el abismo yo solo Al menos sigo dentro del templo Hay alguna forma de bajar Recordemos que tengo que matar 5 bichos de estos de mierda Ah, vale Que son las heridas que me estoy haciendo Vale Joder, y me he gastado a las dos Creo que sigo en hemorragia He perdido todas las curitas que he tenido Ah, vale Es una liada A ver, está bien, ¿no? Por ejemplo, para ataques así Que perveas Ah, otra vez el bosque Madre mía, tío Cambiamos enseguida Ah, se me ha ido la hemorragia Guay No me gusta este sitio No me gusta este sitio Pero prefiero esquivar Ahí me cachis Ya está Le traigo su narco No me vas a dar ninguna pista, ¿verdad? Ay Eh, una curita Tengo la carne viva esta Pero Y esto es Se parece mucho Eh, tonto Tengo tanta vida Uh, voy a hacer una ¿Y el arco? ¿Es mejor o peor? Es mejor este Y esto es Rubí impoluto de Isidore Unidad contra quemaduras Mira cuánta vida, loco Madre mía Evidentemente Es una cosa Que voy a perder En cuanto En cuanto me vaya En cuanto muera Pero cada gente Te vale un montón Eso, ¿no? Para venir hasta aquí Y avanzar Mira que hay runa, ¿eh? Va a estar aquí arriba Aquí a la izquierda Va a haber runita Ahí está No Una pena también Que la maza esa Súper Súper tocha También sea solo Para el boss ese Porque en cuanto te mueres La pierdes Está aquí, ¿no? Ahí está Ya lo sabía yo La estaba viendo en el mapa, tío Es de daño Daño mejorado Señores corruptas Ay, me podría haber comido La carne viva Cuidado, espérate Todo esto está en llamas ¿Esto quema? No, ¿verdad? Es que esto 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 suelo está en llamas Ah, vale Pensaba que se extendía el fuego Es una cochinada Vale Si no hay más Ah Ah Ah, ya hemos dado la vuelta Solo es dar una vuelta Tremenda chorrada, ¿no? Tremendísima chorrada Para pillar el arma de daño Y ya está Otra cosa Claro, ya tiene que matar al Cuidado, la runa de daño Y la mierda esta Que tiene Tiene vida infinita Claro, pero es que ahora Fui, ya tiene que matar a la anomalía Dabas de clérigo Ojo Son daguitas Arco de madera grabada Es que me gustaba más el arco Total, al final Ah, vale Así No quiero el arco O sea, el arco me viene bien Si necesito O que soy situacional Armadura de esto Es mejor Piel negra Ah, bueno Es mejor simplemente Por el hecho de que ya está reparada Ya me viene con 3D armadura Uy, tonto Pelo grasiento Ah, claro Pero es peor Ah, claro Te da más vida máxima Bueno No, me voy a caer esto Claro, pero imagín Me va a tocar Matar al tonto Este A la naturaleza Corrupta Ah, purificame Eh, a ver Espérate Está el druida aquí Que no se entera De hecho, curiosamente No me había percatado Ahora Acabo de volver a pensarlo Que es verdad Que cuando Claro, es que es eso Es que ahora Estás muy fuerte Como para que te interese Irte Entonces ahora te interesa Matar a la naturaleza Al bicharro este Y seguir avanzando Aunque haya que repetir Un boss Uy, uy, uy Que este es el tonto O sea, aunque haya que repetir Un boss Me interesa ¿No? Matar a la naturaleza Corrupta esta O sea, la anomalía Esta de la cuarentena Eso sí ¿Cómo se iba la anomalía? Ah, Dios ¡Qué pereza! ¡Ay! Aunque sea para tenerlo Esto ya lo hemos leído Mil veces Y esto es peor De hecho, creo que esa Era la que tenía antes ¿Dónde hay que ir? Esto te mata ¡Ay! De verdad Espera, yo te Espera un momento Yo no era inmune al fuego Inmune o tenía resistencia Ah, eso está cerrado Mira, me voy a matar a esta gente Solo para poder ¡Guau! Bueno Me voy a tomar Me voy a tomar el corazón ¡Ay! Con la Mierda esta ¡Ay! ¡Qué pereza de bicho! De verdad ¿Cómo me voy? Es que ahora me va a matar El otro Pero es que no hay nada O sea, aquí Esto no es No hay nada Al otro lado de esto Me ha morido Por la herida Ah, por aquí Bueno Me va a matar Este bicho O sea, si me toca Me mata Que el otro señor ese Madre mía Vale, vale, vale Pues nada Ya hemos visto Todo lo que hay por ahí Y nada nos interesa Así que ya está Vamos a pillar una rune de daño Bueno, le van a procurar el escudo Vale, bastante Yo quiero un libro mágico Es que los que hay son caca Es que este no me gusta El escudo Porque total No vale para nada Claro, o sea Ahora hay que ir Es que no he ido por aquí Guardia de naturaleza A ver, pongo así por aquí No, pero Yo iría por aquí Guardia de naturaleza Aunque esto me va a llevar enseguida Ah, bueno Pues esto se me sube para arriba Guardia de naturaleza Me va a poner el objeto este Que hace que ya no esté el bicho Y vamos a Me va a ponerlo Porque Me va a quitar las curitas Me voy a poner el cacharro Que me hace que ya no venga Y construyemelo Qué libro me he cogido De la toxina Es que Son todos malísimos ¿Dónde era? Era abajo, ¿no? Este era Aquí está la runa esta Siempre la misma Aquí no debería haber nada, ¿no? O sea, yo entiendo que aquí no debería El bicho tiene que estar muerto Porque llevo el objeto De que hace que no resuciten Está muerto Ya me jodería Que tuviera que tener un objeto Para que no reparejan los bosses Vale, pues podemos aquí Esto lo he leído Un reto Había dos hijos obscenos Uno lo dejó en el bosque Y a otro lo escondió en las cuevas La carne y naturaleza Se mezclaron La madre lo intentó una de otra vez Pero eso lo logró Con su hijo de otros diformes Logró durante 100 años La madre es lo que hemos matado, ¿verdad? No es la señora La señora divina esta Ay, ¿ves? Es que ahora Quiero curitas Y no puedo llevar curitas Aquí están los bicharros Estos asquerosos Verdes Uy, hola Ahí Mira, pues a lo mejor aquí Si me hubiese venido bien un escudo De verdad ¡Ah! ¡Uy! Buena, llevo orgánico Ah, bueno Es el bicho este ¿Cuántos champi mierdas De estos te voy a matar? No hay nada aquí A ver si hay alguno más Aparte de los que me he dejado Para arriba Es que a estos Les tienes que bloquear Esto sí que están Hechos para ir a bloquear No para que les... Oye, no me gustan Las mariposas estas Que me siguen, ¿eh? 3 de 6 A ver, te pedían como muy pocos Pasa que al final Me va a pedir Que vuelva a matar A la diosa esta Muy probablemente Madre mía Vale, entonces Por aquí no nos interesa Ah, no, sí Sí que nos interesa Porque está esto Ah, la mierda Claro, pero Ah, qué mal No me quiero... Quiero abrir todas las rocas Vale, a ver Esta roca está aquí Eh, pero... La verdad es que Para ponerme la mierda esta Me pongo el escudo Pero cómo se rompen Los árboles estos Espera Los tienes que quemar Tengo que hacer que vengas Y que los quemes Puede ser, ¿eh? Ven aquí Tú Vente ahí Vente para acá Ven, hermano Ah, y claro Porque me han dado Una antorcha Pero no la he usado Mmm, esta es casi Esta es casi Saca ahí Ja Pues sí, era, sí Tírame otra, va A ver, pues ahí no Le doy a la piedra Y ya me da igual Lo que me pase Lo que me pase Lo que me pase Bueno, eso es una casa Que no me interesa ¡Adiós! Más fe 99 Mira, me voy a ir A la derecha Porque voy a pillar La roca que hay allí Y me voy a morir Bueno, pues nada No hay roca Tiro, tiro, tiro Lo de Oye, no me gusta nada Lo de que Matando Puedes conseguir La armadura No se usa No se usa No se usa No es imposible O sea, nunca, tío Nunca va a pasar El armadura Eh, tu chaleco de curio Va a tu voz por dentro La naturaleza De la tu misma Tu misma gracia de mano De tu armadura El armadura La rendición de amigos Tus palos Tus palos son incendiarios Tus palos son incendiarios Más tres puntos de armadura Más, eh Ojo Este está bastante roto Porque es que este Pfff Y este también Pfff Me voy a poner este Claro, al final Es que es eso Solo puedes tener uno Entonces, no sé Me voy a poner este Mira, tres de base Este está guapo, eh Este está muy bien A ver, ¿dónde voy a ir ahora? Porque Hay que hacer el mismo camino Puedo ir por aquí Bajo Y derecha arriba Veamos lo que hay por aquí Porque esto ¿Dónde me he muerto? ¿Dónde me he muerto? Y anda hacia allá Podemos bajar Ah, espera Tengo un TP Tengo un TP Sí, sí, no Mejor ir por el TP Ya que Cuando ya estás Haciendo más o menos Una Una dirección Es que Uff Aquí me voy a poner el escudo De De luz O sea, no me gusta Pero es que es mejor Que lo otro Y a los bicharros Mierda Y a estos pequeñitos Me los voy a cargar mejor Ahí cae Estoy tonto Tengo que ir al TLP TLP Al teleporter Ahora porta Efe Esto supongo que Me lo acabaré pillando Todo Pero vale Que no me interesa ¿En qué momento me han... Ah, vale Me han roto toda la armadura Fantasmal ¿Cuántos llevo? 5 o 6 Los cargo ya Porque aquí abajo hay otro Es que Es que Tardar muy rápido Pero por favor Ni siquiera he podido cargarme a uno Para que ahora que cuando subo Menos mal que esto es rápido Menos mal que esto es rápido Este tío Está como en plan Se queda aquí Acto seguido aparece alguien Y después se vuelve Vuelve a irse Ay, las curitas Ah, quiero ir al otro lado Porque no hemos visto No hemos visto al otro lado Siempre me estoy cayendo Vale una tremenda nada ¿Verdad? Oh Anda Hola, buenas noches Tuvimos que quemar Los cadáveres Ríe La recolectora de polillas Se quedaron negros Y se desmigajaban Como pan tostado Estuve ahí desde el principio Ahora todo se ha acabado Y no sé cómo sentirme al respecto Me sentía útil Quemando a los muertos Ahora no tengo ningún propósito Ayúdame, Juer ¿Tienes algo que necesites quemar? Tal vez quieras un sorbo Y mi receta especial Para sentirte mejor ¿No? La luz de las antorchas Te hace más fea Aléjate un poco, cariño Vienes a refugio de los impuros, ¿no? Nunca he ido Ya que no tengo nada mejor que hacer Iré a tu penoso refugio Y compartiréme conocimiento boticario En los campesinos Quizá alguien allí Quiera quemar algo O alguien quien sabe Soy lo prestigioso La colectora de polillas Alguimista durante seis generaciones Encantada de conocerte En cualquier caso No me des las gracias Nos vemos con los impuros Fea mía Me llamo fea mía Dispositivo quirúrgico Cura una enfermedad Te hiere Bueno, no lo quiero Hala Ya tenemos unos penejotas Fíjate tú Qué guay No puedo creer que me ha llevado golpes Mira, mátame Quiero Quiero subir arriba Mátame Y al cabo tú eres el enemigo Que más ataca Ya está por aquí la boticaria Bueno, ya la buscaremos Y vamos a hacer la misión Ayuda a hablar de tus hazañas Buen trabajo temprano Me negas a saber que has enviado Esas críes de vuelta al limbo Aquí tienes tu recompensa Se dice que una diosa falsa Está llorando la muerte De sus hijos Dentro de la guardia De naturaleza corrupta Muestra a todos los demás Que esa diosa falsa Está hecha de carne y hueso Mátala Ah, me tocará la diosa Me ha dado tres armaduras A lo mejor no te da objetos nuevos Sino que mejor a los que ya coges Vale, bueno Vamos a seguir el camino Ahora sí, de verdad Vale Full hacia abajo Espera Quiero ir lo más a la derecha posible Cuidado que se está mejorado A tu casa Es que Sí que me gustaría Ir a la derecha Para pillar eso 5 de 7 Y por lo tanto El mismo azor obispo Nirebel Declaró a los tempranos Fuera de donde se están atacando Para liberarla Ignorar los principios teológicos básicos Durante una conferencia Al primer claustro Es castigable con una muerte por fuego Incluso para Nirebel Ay Que no me tires No puedo con estos bichos Vale Esto nos lleva a la derecha Y aquí estará el La piedra All right Esto era lo que me interesaba Vale, podemos seguir Y hacerlo de ir para arriba La idea siempre es Seguir O sea, no echarte para atrás O sea, no volver Siempre Sin que puedas Encontrar un sitio Seguir Por él Y así aprovechas Muy bien cada run Porque es eso, ¿no? Lo de no puedes echar para atrás Está bastante curioso Porque al final Es muy roguelike Ha bebido de eso Vale, y te vas a intentar Ir para arriba No, 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 no He dicho para arriba Hijo de puta Ah Yes Ah Madre mía ¿Dónde estoy? Ah, he venido por aquí Madre mía Que mareo Vale, no hay nada Pone que no hay nada No hay, no hay Lo que me interesa Que son las Uy, pensadme Ah Cuánto olor En teoría O sea, la diosa madre Esa está En la que saca bebés Que no molan, ¿no? Ah Lo que tuvieras Supongo que el vestigio corrupto Y todo esto Eran cosas de la De la diosa Bueno En la mitad O sea, por aquí Ah Porque hay dos Ay, que hay un libro Me cachis Lo único interesante Lucina azul Ah, es una mascota Sanadora No me hace falta De momento Ahora suelto las cosas Al rodar Esa es la peor maldición Es un asco Hay un lore ahí Oye Ven aquí Eso me parecía Las personas Siempre buscan En los placeres De la carne Instantáneos y frívolos Una vez han acabado Un beso No significa nada Eso es inútil Y no está hecho Para durar Igual Que este maldito templo Uf Incluso aquí abajo Había Bueno, normal, ¿no? Que hubiese Poyetellitos Rodar podría causar daño Frasco Sadu 5 de 5 Oh, mira Ah 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 No Me ha dejado sin mi Me ha quitado el ídolo de fantasía Va a haber un bicho aquí, ¿verdad? Ah, pues no Ah, pues no No Y la roca Ahí Esto era un escudo Vale Lo que importa es la roca Estamos aquí por las rocas El resto Esto ya nos devuelve Ah, sí A un sitio conocido Ah, no Es que da una vuelta Que no Tiene nada que ver Con nada Eso va a ser un bicho también Tiene un ramo de rosas ¿Qué es eso de abajo? Qué miedo Qué miedo Ah, es un perro Y aquí estamos Se supone que tenemos que vigilar las vistas Para proteger a Dios sabe qué En los niveles inferiores llevan una buena vida Mientras todos los medios de hambre No hay justicia Es al revés, ¿no? Que los niveles superiores Son los que están mal En los inferiores los que... Va a haber algo ahí atrás Claro, normal Mira, voy a comer uno de estos Voy a buscarlo O sea, lo que sea lo quiero Ahí Ya está, no había nada Va a haber un bicho Bueno, no lo sé Porque no ha habido Zona de guardado previa Qué rara es esta manmorra Ah, directamente Ah, vale Vale O sea, todos estos caminos Llevan aquí Pero... Ah, vale, claro Pero he perdido lo otro Entonces ahora la bicharda La bicharda no va a estar Cojo la maza, tío Otra vez Resistencia Esta me gusta Ahí Hola ¿Tú estás aquí otra vez? Ah, no Simplemente somos amigos Y ya está Vale Bueno, voy a matar A este semidiós Que hay aquí al lado No, no Tú no te preocupes Por un casual La verdad es que este diseño Parece de 10 Este bicho Au Me cacis Dado Dado Cu 52 Que hay aquí al lado ¿Casasasasas? Cualquier O ¿Casasasas? 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 Es decir ¿Casasas? ¿Casasasas? A ver, la estamina Tengo que intentar acordarme De no matar al boss final hasta que me lo pillan a misiones Yo tengo que matarlo dos veces Pero ya lo he hecho dos veces Así que probablemente no lo vaya a hacer nunca Me he vuelto a tomar el daño A ver si no contaba esto como sala Vaya demasculaciones He dicho ya que este ataque me parece bastante injusto Creo que sí A tu casa Bicho, la mierda, hombre Te cojo y te anticipo A ver si fuera una amenaza siquiera Vale, de hecho hemos vuelto al puente No, se ve un pimiento Me interesa Es que voy a ir para atrás Bueno, claro, no me interesa esto O sea Es que voy a tener que volver a ir ¿Dónde quedan huecos? O sea, aquí Que aquí hay un hueco ¿Cómo estamos? 80% Es que tampoco nos queda tanto Va a haber que ir aquí De aquí a aquí habrá algo Y Claro, y luego aquí Que para este hay que bajar Vale No, se me da igual Vete, hay que volver arriba igualmente De hecho es que Claro, o sea Yo bajo lo que tú quieras y tal Pero que Nos tenemos que comer la cinemática entera O sea, parece Además quiero Quiero ir a A que me dé la misión Y ver si me dé la siguiente Y ya no sigo avanzando Que claro, si avanzas sin las misiones Luego tienes que hacer backtracking Más del que toca Hay que matar a la reina cuervo Blasphemous O sea, este juego es Previo a Blasphemous ¿Verdad? Pasa que No sé No No Yo es que ni lo conocía No pegaría tanto Tampoco quiero morir O sea, en plan No es broma Ah, vale Digo, como tengo que volver a pillar al Al clérigo este El primer hijo de la pareja que me mate El hijo del limbo este Que quiero subir arriba No me interesa Estar aquí abajo Hola Dame muerte Tengo objetos muy guays Y mucha vida Y mucha lo que tú quieras Pero yo quiero ir para arriba Que es que es un roguelay Es como Sí, ¿no? Es que es un roguelay Es como si yo quisiera Claro, si no he matado No Y de hablar de tus hazañas Asesina de dioses La iglesia te felicita Aquí tienes tu recompensa La ciudadela de la Bastros Es el hogar de los sacerdotes ancestrales Llevan hábitos Y al color Es un hogar de los sacerdotes Que me acaba de dar ¡Guau! Sacerdotes corruptos Lo que tú me digas ¿Qué nueva cosa tenemos por aquí? A cambio Aparte de tremendamente nada Una de estas Y es que es total Eh... A ver, ¿dónde habíamos dicho Que teníamos que ir? O sea, nos hace falta Lo de que no nos ataquen Lo que no haya más bosses, ¿no? Yo es que yo lo llevaría siempre Solo para que me dejen en paz A ver Aparecemos aquí Vamos full derecha Bajamos todo esto Aquí Mira, aquí hay una piedra Me deja una piedra La buscamos Y... Pasamos No, nos vamos aquí abajo Aquí no hay que pasar Es que es el problema, tío Que al final Vamos a enganchar Con un sitio que ya conocemos Pero puede ser que aquí Sí que hay a vos No lo sé La aldea pulgada Y por aquí Caminito Hasta aquí Y aquí ya lo dejamos Ya me moriré Esto sí quiere Ah, no No hace falta ir por aquí Vamos a ir por aquí Vale Entonces, eh... Sí Me voy a dejar así Solo porque si tengo que pasar Por una sala de boss No tendré que preocuparme A priori no me hará falta Pero... Este es el... Sí, sí El verdugo este Puedes perder un consumidor Es el peor De los... Vale, por abajo Se hace rápido Si sabes dónde vas Vale, ahora Derecha Derecha y luego arriba Ay Espera Que esto te baja Es que claro No sé si me interesa O sea No me ubico Ah Espera Será este, ¿verdad? Dere una mujer Uno de dos Hoy mi marido llegó pronto a casa Su cabeza estaba envuelta En ropa sucia Me dijo que hiciera lo mismo Y me sacó a la calle Lo que viera Lo que viera bonito Y horrible al mismo tiempo Es por las monadas Gigantes flotado hacia nosotros Los hombres más fuertes Entraron en el bosque Con antochas Para encontrar la fuente Eso no hubiera nada bueno Será por aquí, ¿verdad? Sí Este sitio es nuevo Uh, esto huele a boss Aquí debajo va a haber un bicho 100% además Oh Ni lo había visto A tu casa Un domador no tiene miedo Esta arma larga te permite Superar a las bestias No llores, hijo mío Luego añadido con la sonrisa burlona Estas criaturas están aquí Para protegernos Aunque debes controlarlas O te devorarán Uh, me ha tomado esto Que me dañe Pero me elimina la enfermedad esa Ya puedo rodar Lo que me dé la mano Buah Eso es un bicho Escudo templario Es peor Vale, sí Lo que tú digas Yo quiero esa piedra Yo venía aquí por las piedras Pero esto me da igual Ay, estoy tonto He roto el agujero O sea, se ha roto el camino Pero no hay más vueltas ¿No? Solo hay un camino Ah, carne viva O sea, carne viva No me vale de nada Porque solo tengo uno de vida Vale, entonces Esto está jodido ahora A ver, para abajo el camino Curita Curita Venga, vení Oh Fuck Yeah Casi Quiero la piedra He dicho Que quiero La piedra Fe Siempre estoy preguntándome ¿Y esto se guarda para siempre? Claro que se guarda para siempre La fe no me baja Vale A ver el bicho ¿Me la haré la primera? Hola ¿Por qué tiene ese escudo? A ver, veo un problema ¿Eh? Nos espera un combate muy largo, amigo Vale, ya empezaron las fantasías Espérate un momento Vale, ya Me ha previsto Ay, mierda He abierto un portal para irme No quiero, la verdad Ay O yo lo estoy haciendo tremendamente mal O no sé cómo matar a este señor Espera Este escudo Ah, gasta fe Esto significa Ah, ya lo he echado a luz Ay, no Yeah Qué giguito me ha dado, eh Ay Le puedo matar Le pongo venenitos Yo creo que este sí que vamos a echar venenitos Vamos a pasar del escudito Vas a comer venenitos, amigo Oh, qué mal va a salir esto Y lo que no quiero Es esto Me voy a poner curitas Ahí Ahora me da tres en vez de dos Supongo por haber matado a la diosa Esta Venga Venga, a ver Señor Bien, curitas Permiso ¿Tú dabas algo? Ay, voy al paladín Para eso me cojo el mío Claro, aquí ya no me vale el daño de escudo Aquí tengo que esquivarle Y luego pegarle un ¡Oy! Sigo soltando mierda Cuando me Cuando me ¡Oye! 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 Pero métete aquí, hombre ¡Oye! No me gusta este señor No lo sé leer Y eso que es facilísimo Hace un ataque y después se gira Y hace otro ¡Toma! Ven aquí Y chomos aquí ¡Ay! ¡Qué rápido es ese! ¡Oye! Esto se gira hacia mí ¡Uy! Perfecto ¡Ven! Fíjate que sí Es muy rápido La primera fase me desgasta La segunda me Me destroza Madre mía Pero esta espada de fuego Me va a pagar Tampoco se habla Como me des un escudo Como me suelte un escudo El tonto lava este también No, eh Por favor Me va a saltar un escudo Me va a saltar un escudo ¿Verdad? Por favor Es que no me des un escudo Yo creo que eso es para el fuego Que sea una Gladius Distinta Que tenga fueguito Por favor Una Gladius Con daño de fueguito Pero un desgraciado Oye Mira De verdad Casi que me retiro, eh Mira, eh Mátame Ha sido un combate horrible He perdido como 12 de vida de golpe Mira Que me matéis, hombre Dame muerte Que lo repito No podías petear al gato ¿Verdad? Es que como te voy a reventar Pedazo de gacha De trozo de mierda He matado a tu diosa ¿Qué vas a hacer tú? Este es uno de sus hijos, Kaka Se llama el primero A lo mejor es el primogenito Me parece como un guerrero, ¿no? Un templario que vino aquí Y le pasó todo por el forro Esta era la que me paraba un golpe Pues mira Tengo más golpes gratis Espera Puedo hacer Ahora ya Vente aquí cuando quieras Hoy de verdad Como te odio No 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 ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Lucha aquí! Se pone tonto ahora, ¿eh? En cuanto le ha tocado el venido. ¡Uah! ¡Uah! Espérate que estoy sin estamina. ¡Oye! ¡Oye! ¡A tu casa! Sí, sí, sí. Give it to me. ¡Dime que no es de dos manos! ¡Es de dos manos! ¡Es de dos manos! ¡Aaah! 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 Eh, se me da igual, se me va a suicidar. No me interesa ir por aquí. Yo ni nada. 86%. ¿Ves? Es que nunca lo... Bueno, me falta por aquí abajo. Pero... Me da parte en este episodio, no me va a dar tiempo. Lo vamos a hacer ya para el siguiente o lo que sea. Porque aquí, ¿qué va a haber? Aquí no va a haber, ¿no? Va a haber un algo y esto te sube ya para allá. No creo que me queden bosses. A ver, tres, cuatro... A ver, un, dos, tres... Mira, a ver. Un, dos, tres, cuatro y el final. Y aquí hay un, dos, tres... ¡Ah! O sea, a lo mejor sí que hay uno aquí, ¿eh? Pues no lo descarto. Y bueno, es que a toda esta parte... Aquí está la dama de los cuervos. Que madre mía. Qué poderosa es. Y... Y para abajo. Joder, pues sí que... Qué grandísimo el mapa este. Bueno, lo vas a dejar aquí. En plan... Como esto me lo he quedado ya para siempre. Me he hecho hichito. Y otra cosa mariposa. Mátame. Dame muerte. ¿Cómo hace esto? Lo he desbloqueado. Infanticidio. Por matar 20 mierda estos. Mátame. Ahora, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiósito.